El jugador todoterreno de este 2023 en el fútbol ecuatoriano tranquilamente puede ser Moisés Caicedo luego de esa transferencia récord en el fútbol inglés al Chelsea. Últimamente no le está pasando bien, pero poco a poco espera torcer esa historia. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Moisés Caicedo aquí en SportsCenter y vamos a escuchar lo que nos dijo primero sobre esta actualidad que vive en el equipo de Londres cada vez más cerca de cumplir sus primeros seis meses en Stamford Bridge. Bueno, un poco triste por la situación del club, pero muy contento de estar aquí en Chelsea. La verdad que un club muy grande como es Chelsea, quién no puede estar contento, pero estaría aún mejor si nos acompañaran los resultados, pero estoy seguro que es cuestión de tiempo. Se va a dar todo. Creo que debo adaptarme al estilo de juego que me pide el entrenador. Debo adaptarme. Como tú bien lo decías, en la selección, en Brighton juego un poco más liberado. Acá me toca quedarme un poco más atrás, ayudando a la línea defensiva. Y bueno, o sea, hay jugadores de calidad delante mío que pueden hacer el trabajo que yo hago en la selección o cosas así. Entonces, sí, estoy tratándolo de hacer de la mejor manera, tratando de adaptarme a jugar posicionalmente y bueno, estoy seguro que con el tiempo voy a adaptarme muy bien. Y justamente por lo que desembolsó el Chelsea para que el ecuatoriano deje el Brighton y Jake Stamford Bridge y este flojo rendimiento colectivo que ha tenido el equipo de Pochettino y que también ha influido en el trabajo individual de Moisés Caicedo, las críticas no paran de llegar, incluso con un palito de Jurgen Klopp en esta semana. Bueno, le preguntamos a Moy sobre eso y esto fue lo que nos dijo. Ya sabía lo que he tenido, yo creo, a mi corte de edad, muchas cosas buenas, ¿no? Jugar en selección, jugar un mundial, hacer gol en selección, en mundial, en Brighton, en romperla. Y ahora en fútbol no es todo bonito, ¿no? A veces toca también pasar por estos momentos y ahora lo estoy pasando yo y estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Yo sé que en algún momento voy a hacer el mismo Moisés porque, bueno, ahora mismo no soy el mismo Moisés, pero estoy seguro que con el tiempo voy a hacer el mismo Moisés y aún mejor, ¿no? Porque no tengo límite, no me pongo límite. Entonces, estoy tranquilo. Las críticas siempre van a estar, más que todo en un equipo grande como lo es Chelsea, siempre van a estar. Entonces, lo único que hago es no hacerles caso, ¿no? No hacerles caso porque el que sabe de fútbol sabe cómo son estos momentos. El que ha jugado al fútbol sabe cómo es todo esto. Es un club nuevo, no tuve pretemporada, llevo cuatro meses en el club. Entonces, la gente que sabe, no digo que me dé la razón, pero sabrá, ¿no? Cómo es el proceso. Sabrá cómo es el proceso. Entonces, yo lo dejo que hablen nomás, que me critiquen. Y al final yo lo único que hago es callar boca jugando al fútbol sin decir ni una palabra mía. Y al final yo lo único que hago es callar boca jugando al fútbol sin decir ni una palabra mía.